Bueno, Berlín, ¿cómo estamos? Berlín, Berlín, ¿está bien? En la casa. Soquitao desde el Pacífico Colombiano. ¡Qué me son, be the slow! La mano arriba, todo. ¡Abre el gusto con la mano arriba! ¡Eva! ¡Yo! ¡Venme la candela, abre el baúl! 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 ¡Venme la candela, la sacana! Hay una flacera, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa y no va para acá si no suena. Puedo fuerte y ha picado, póngame de la obra que estoy me contando y escucho quién me diga que no va a bailar. El palito que vende el tiempo, que no pisa la bailariza. ¡Esta fecilla desde amanecilla! ¡Vame un poco con la cabina! Abre el baúl, prende la cante, abre el baúl Prende la cante, abre el baúl Prende la cante, abre el baúl De mente, ¿cómo ves? Así es que suena Viviendo una vida vacía y sin problemas Tocando la luz, para el arte y para atrás Pau a ti, mi casa será lo que más Guadalajara, looky, looky, eso es lo que es Eso es el medio malo, eso es para morir un pie Así es que lo querías escuchar Primo del pacífico, ¿verdad? Primo de tres, ¡ah! ¡Haz fuerte, ¡ah! ¡Vamosad! Abre el baúl, prende la cante Abre el baúl, prende la cante Abre el baúl, prende la cante ¡Ay, preme, no! Abre el baúl, prende la cante ¡Abre el baúl! ¡Prende la cartela! ¡Abre el baúl! ¡Prende la cartela! ¡Abre el baúl!